Sua la polla. En fin, saludos a todos. Sabíamos que el diario de desarrollo era de la Orden Libona, ¿vale? Ese país, que a ver qué coño hacen con él, ¿no? Porque creo que va a ser un poco más complicado jugar con ellos. Bueno, hablamos del nuevo diario de desarrollo del DLC que está por venir. La última semana hablamos de la Orden Teutónica y hoy vamos a visitar a sus hermanos monásticos del norte, la Orden Libona. Es una hermandad de la espada fundada en Tiga en 1202 para el propósito de cristianizar a Libonia. A pesar de su éxito inicial, la hermandad sufrió una dolorosa derrota contra los lituanos en 1237. Los restantes miembros de la Orden se incorporaron en la Orden Teutónica, que más tarde se separó en la Orden Libonia que conocemos en Europa Universalis IV. La Orden Libona sobrevivió a su hermano teutónico, pero al final también fue conquistada por sus vecinos. Por ello, su árbol de misiones es parecido al de la Orden Teutónica. Un árbol de misiones de que habría pasado sí. O sea, vamos a ver historia oficial, no historia alternativa, como vimos la semana pasada con el de los teutones. Aunque este está como más anclado a la realidad, ya que la Orden Libona sí que persistió como un estado basal de los polacos, conocido como Kurlandia, un tiempo después, hasta la tercera partición de Polón. Bueno, mejorar nuestra diplomacia, los cajeros teutónicos, proteger Riga, la Confederación Libona, expandir el ejército y misiones están por verse, ¿no? De manera similar a la Orden Teutónica, la Orden Libona también tiene misiones que se ramifican dependiendo del camino que elijamos. Sin embargo, tienes que completar la columna en medio primero para desbloquear tus misiones. Se está con una en medio, como veis, es reforzar nuestra autoridad y establecer la dieta Libonia. Vale. La mayoría de las misiones se explican por sí mismas, como proteger Riga o los cajeros teutónicos, en los cuales te piden que conquistes Riga y a la Orden Teutónica, respectivamente. La más interesante es la misión de la Confederación Libonia. En 1444 la Orden Libona no estaba tan unificada como se muestra en el EU4 y tenía cuatro arzobispados conocidos así como el arzobispado de Riga, dentro de ella. Así que eran vasallos realmente de la Orden Libona, sino aliados. Debido al estancamiento del mapa y que tenemos problemas con introducir nuevos países al juego, hemos decidido tomar un acercamiento más abstracto a la Confederación Libona. Y vemos que tienen cuatro privilegios absolutos concedidos al clero. Cada arzobispado y las tierras de Riga están representados como un privilegio estatal del estado de los clérigos, del clero. Así que hemos incrementado el número posible de los privilegios de cuatro a seis. Ok, primer cambio gordo que conocemos del parche, chicos. Vamos a poder tener hasta seis privilegios estatales. Dice que vamos a hablar de ello en la parte del parche. Ok. Cada uno de estos privilegios tiene su propia penalización, lo cual hace que estos arzobispados sean problemáticos de mantener. Afortunadamente no tienes que esperar eternamente hasta que el clero leal lo revoque. Pero mientras tengas arzobispados activos en tu tierra, harás acceso a dos decisiones. Disolver el arzobispado o comprar el arzobispado. Cada una de estas decisiones es para deshacernos de uno de estos arzobispados. Comprarlo nos pide que no tengamos ninguna deuda y no tengamos déficit y tener un capital de 100 ducados. Y activar el siguiente evento, ¿no? Y aquí interactuamos con el evento. Vemos al arzobispado de Dorpat. Debemos comprar uno u otro, ¿no? Vale, parece que están el de Reval, el de Curlandia Osel y el de Dorpat. El costo de estos arzobispados es relativo a la tierra que históricamente tenían. Por ejemplo, el arzobispado de Reval era bastante pequeño y solo cubría la ciudad. Mientras que el arzobispado de Dorpat cubría la provincia en completo. En general, el patrón es este. Cuanto más alto vayas en las opciones del evento, más caro va a ser. Si no tienes suficiente dinero, puedes tomar la decisión de disolver el arzobispado, que puede ser mejor. Al precio de 2 de estabilidad puedes activar el siguiente evento. En el cual acabas con un arzobispado, el creo pierde lealtad y se alzan unos rebeldes religiosos. Tiene sentido, ¿no? Joder, bastante chulo esto. Esta decisión no podrá ser activada si ya tienes rebeldes en tus tierras o estás en guerra. Y aparte pierdes 2 de estabilidad, o sea que es un poco tocho. En una nota acompañando a esto, debes tener las provincias en las cuales se emplazan estos arzobispados para revocar el privilegio. A través de decisiones o manualmente. De todos modos, perder la tierra no eliminará el privilegio. Esto es debido a razones de gameplay, ya porque si por ejemplo el libras es un vasallo, sería un poco complicado. Lo estamos comentando ahora a Guille. Parece que es una nación, una orden monástica con arzobispados independientes y puedes lidiar con ellos de distintas maneras. Y una vez nos libramos de estos pequeños arzobispados y terminamos la misión de proteger Riga, que recordemos que nos pide que conquistemos Riga. Podemos tomar las tierras del arzobispado de Riga con la misión y la misión de la confinación libona se completará y conseguiremos el 10% de tierras de la corona del clero. Después tendremos que hacer la misión de reforzar nuestra autoridad para activar el siguiente evento. ¿Qué nos desbloquearía? Bueno, pues los dos caminos distintos que vamos a tener disponibles para este país. El primero es desbloquear el camino libonio, que entiendo que va a ser el histórico. O el camino de cruzado, que entiendo que será parecido al camino que vimos con la orden teutónica la semana pasada. Vamos a ver el camino de los libonios. ¿Ambiciones coloniales? Desarrollar libonia. Descubrir el nuevo mundo. Colonizar Norteamérica. Alcanzar el cabo. Fumadita. Fumadita, ¿eh? Construir universidades. Hacer Riga en nuestra capital. Desarrollar libonia. Fumadita esto un poco, ¿eh? Colonizar el Caribe. ¿Te vas a dar cuenta que hay misiones coloniales? Parece un poco loco para una misión del Báltico. Que su única conexión comercial con el nuevo mundo era el nodo de Lueck. La razón para esto es que el camino libonio está compartido con Kurland. Que vamos a hablar más de Kurland en la parte gratuita del parche. Ok, Kurland es un país que ya existía, chicos. Kurland tiene buenas ideas coloniales. Pues mira, ahí está lo que nos dice Panto. Y entonces podemos jugar con Kurland como país colonial. Está chulo eso entonces, ¿no? Son bastante obvias lo que hacen las misiones, ¿no? Descubrir el nuevo mundo. Colonizar Norteamérica. Colonizar puertos clave de África. Y descubrir la India. Podemos conseguir bonus permanentes del trade como 10% de eficiencia de comercio para dominar el comercio global. Y 10% de fuerza de poder colonial global por colonizar la India. Lo forma Livonia. Ah, es un país que forma Livonia. Está mirándose de alguna decisión. Pero parece que no. Pero ok. Vale, país colonial interesante entonces. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Lidiar con la Hansa nos pide derrotar a Lube que ganaríamos 200 recompensas. 4 años de ingresos por comercio. Y debilitaríamos el poder comercial allí, ¿no? Ya, pero habrá que conquistar Lubec, ¿no? Para llegar. A ver, yo diría que tendrían que dar un poco el alcance colonial, ¿no? Habrá que mirar las ideas de Kurlandia. Voy a mirarlo. Kurland. 4 wiki. Kurland. Nación formable efectivamente por la orden Livonia y por Riga. Y vemos que tiene. Salvo que lo cambien, ¿no? Tradición del ejército. Defensa de fuertes. Menos malestar. Poder comercial. 15 proyectos en alcance colonial. A ver, sin más, ¿eh, tío? Yo que sé. Yo que sé, tío. Un poco sin más, ¿eh? No sé. Otra parte es secularizar la orden que nos lanza el siguiente evento. En el cual cambiamos el nombre a Livonia y conseguiríamos nuevas ideas y tradiciones. Y pasaríamos en una monarquía. Si lo queremos ser un arzobispado. Recuerda que eran mejores que un poco me... ¿No me dio resumen del Victoria 3? Luego lo miramos. Con la misión una alianza a Prusa nos centramos en conquistar o desarrollar Prusia o mantener una buena alianza con Prusia. Con la misión reforma del gobierno empezaremos el proceso de crear una reforma de gobierno que se adapte a nuestras necesidades. Va a ser un proceso de seis eventos, los cuales pasa cada cinco años, ya que hay uno de ellos, por ejemplo. Que si hayas gestión por sí mismas nos centramos en un nuevo territorio. Los gobiernos de mantener pequeños pero poderosos territorios van a ser menos improbables. Vale, como que nos centramos un poco en qué estilo de partida queremos llevar, ¿no? Tendrás siempre tres opciones que escoger. Y ahora mismo hay diez gobiernos finales que podemos desbloquear, ¿no? La monarquía Livonia y algunas reformas especializadas basadas en nuestras decisiones de los seis eventos. Mola esto de personalizar así un poquito el país. Oye, sí, hay noticias calientes, ya ves, ¿eh? Ya han sacado un montón de cosas, tío. ¿Tro que añaden cosas a Dinamarca y Suecia? Sí, hombre, ¿cómo no le van a añadir cosas a Dinamarca y a Suecia? Es un DLC de los bálticos. Plantea todo el sentido del mundo. ¿Cómo no lo van a hacer, sabes? En plan, son los países quizá más importantes, ¿no? Del DLC. Porque estos son un poco historia alternativa. Hostia, efectivamente, tío. Ahora miraremos el de Victoria 3 también. Ahora cuando terminemos este vídeo, ¿vale? La parte final del árbol de misiones está en torno a desarrollar nuestra tierra. Tenemos un, si lo conseguimos, un menos 5% de coste de tecnología. Una vez construyamos 10 universidades. Entonces, ese era el camino libón y ahora vamos a ver el camino cruzado, que yo intuyo que va a ser parecidillo al del orden teutónica, ¿no? Unir a las órdenes. La segunda batalla del hielo. Acabar con la tercera Roma. Curar el cisma. Acabar con la reforma. Construir catedrales. Defensor de la fe. Promover la conversión, etc. Se dice que es un tema recurrente. Vamos a construir iglesias y vamos a solucionar el cisma del catolicismo y la ortodoxia. Al contrario, que lo que podéis esperar. Eso sí, las misiones de cruzado báltico, del cruzado libón, perdón. Están más centradas en desarrollar las tierras del báltico y de los rusos. Es un estado cruzado más hacia arriba, ¿no? Vimos que el estado cruzado teutónico era más de estepas, más de caballería y tal. Y este va a ser más de una nación hacia arriba, ¿no? Nuevo privilegio. Se llama reclutamiento religioso. Nos da más equilibrio del clero y más influencia. Cada provincia católica que tengamos con una iglesia nos da un 15% de manpower extra. Y aquí es que tengamos una catedral nos da un 33% de manpower. Ok. La misión defensor de la fe nos pedirá que seamos el defensor de la fe durante 25 años sin que nos lo quiten. Y nos dará lo siguiente de recompensa. Más mejoras relaciones, más equilibrio y lealtad del clero y más influencia papal. Está fresquísimo, ¿eh? La segunda columna se centra en gestionar la reforma. Y nos permite reformar a nuestros caballeros y militarizarlos incluso un poquito más, ¿no? Nos da el imperio cruzado. Imperio en cruzada, ¿no? Sería más bien. Crusading Empire. Imperio que está haciendo una cruzada. No sé cómo lo traducirán. Nos da mecánica de militarización. Los gobernantes y herederos pueden ser generales. Más dos de fuerza de misión. Otro de la ansiedad de la fe verdadera. Casus Belli permanente. Contra herejes vecinos. O sea, que no le falta tener las ideas religiosas. Manpower en provincias de fe verdadera. Más 33%. Que podemos combar con ese 33% de aquí arriba. Y menos capacidad de gobierno, ¿no? O sea, que es un país que tenemos que hacer hacia arriba. Ya ves. Ya ves. Puedes sacar unas soldades que flipas. Y al final tenemos que conquistar y convertir Rusia y desarrollar estas tierras. Finalmente tenemos una misión que nos pide que apoyemos otras naciones católicas. Que hagan frontera con países, herejes o religiosos. En la mayoría de casos son los otomanos. Sí tiene muy buena pinta el Salomón, la orden de Libona. Vale, vamos a echar un vistazo a más cambios que vamos a tener con el parche gratuito 1.34. Ahora vamos a ver cambios al protestantismo. Que es una religión bastante versátil. Que está un poco pocha desde que mejoramos el catolicismo. No pensamos que sea muy débil. Aunque es un buen momento para hacer el protestantismo un poco más atrayente. Le hemos añadido tres nuevos aspectos de la iglesia. No sé deciros cuáles son ahora mismo, ¿eh? El de coste de ideas y el de producción ya estaba. Creo que el del malestar también. El de expansión agresiva creo que es nuevo. El de cabeza de la fe es nuevo. Y este de aquí, el de los tres últimos, ¿verdad? Son estos tres, justo. Son los que menos me sonaban. Así que estos tres de aquí, muy chulos. Muy útiles, ¿no? Un poco más útil el protestantismo. Y finalmente estamos experimentando con una forma de cambiar entre aspectos de la iglesia. Que haga que merezca la pena. Cuando selecciones un aspecto, ganarás un modificador pasivo durante 10 años. Que incrementará la efectividad de ese efecto de la iglesia en concreto. No, este es el EU4, del Europa Universalis IV. El parche no se sabe cuándo saldrá, chicos. La fe reformada ha recibido un buff un poco aburrido, pero más directo a sus fervores. Vemos su foco comercial, que le da 10% de dirección de comercio. Foco en la guerra, 20% de recuperación de soldadesca, aparte de sus modificadores previos. Y foco de estabilidad, menos 10% del costo de desarrollo adicionalmente a los otros. O sea que eso, las fe reformadas y protestantes son un poquito mejores. Vale, cambios a las ideas, me gusta. Esto siempre es bienvenido. Nuevas ideas de la Orden Libona. Habría que ver cuáles son las que tenía hasta ahora, ¿no? Pero vamos a ver las nuevas. Dos culturas aceptadas y un misión extra. Brutal, súper útil eso. 20% de soldadesca en las provincias de la verdadera. Esto es un combo brutal con todo lo que hemos visto hasta el momento. 5% de disciplina, 10% de poder comercial global, menos 15% de mantenimiento de fuertes. 2% de fuerza misionera, 1% de influencia papal, 0,05% de más poder de la iglesia, 10% de eficiencia de producción, más tolerancia a la fe verdadera y más 10% de habilidad de combatería e infantería. Esto es de la Orden Libonia. De Libonia Secas, que recuerdo que Libonia Secas es cuando eres una monarquía, ¿vale? Que dejas de ser un país religioso. 0,15% de disciplina, dos culturas aceptadas. 10% de modificador de bienes producidos. Bastante chulo. 15% de fuerza de la infantería. 10% de moral, menos 5% de costa de desarrollo. 25% de poder comercial extranjero, menos 5% de costa de estabilidad. 10% de lealtad de todos los estados. Y más alcance colonial del 25% y te crecen en 10 más rápido las colonias. Y 20% de moral extra. Capacidad de tolerancia de herejes. Y más tolerancia de los herejes. Bastante chulo. Creo que sigue siendo Libonia en ese caso. Creo que sigue siendo Libonia en este caso. Aquí no cambia a Curlandia todavía. Curlandia creo que es otro país. Latgalia. Latgalia tiene 15% de recuperación de soldades que hay menos 1 de malestar. Menos 10% de daño de fuego recibido. 10% de eficiencia de comercio. 33% de mejores relaciones. O 30% mejor. De mejores relaciones. Más tolerancia de los herejes. Más culturas aceptadas. Menos coste de promover una cultura aceptada en 25%. Más defensividad del 20%. Menos caída de prestigio del 1%. Menos autonomía global. Y menos 10% de influencia de los nobles. Están bien. Todas las ideas. Más cercanas a lo que suele ser hoy en día. Karelia dice que no va a tener nuevo contenido pero lo vamos a mencionar. Ser hereje y tener tecnología 10. No sé. No sé, no sé. Karelia menos 10% de coste de creación de reclutamiento. Menos 10% de atrición. Más 15% de recuperación del ejército. La soldadesca. Más 15% de producción de manpower. Menos coste de barcos. Del 10%. Más desvío de comercio del 10%. Menos 5 años de nacionalismo. 33% más del límite de tropas. Más 0,1% de fuerza de misión global. Y más autoridad patriarcal. Entiendo que este es un país ortodoxo, ¿no? Y 10% de fuerza de comercio, ¿no? Con Riga y Orden Livonia. Aquí vemos el nuevo país que es Livonia. Es un nuevo país formable para los bálticos de cultura alemana. Que es una nueva cultura en el báltico. Vale. Sí, la ironía de darle un color azul teniendo en cuenta que Prusia está al lado, ¿no? Y aquí vemos la ría, ¿no? Dice, finalmente, las decisiones sobre tomar el electoral de tu base ya han sido recibidas bastante bien. Y la gente le ha pedido que sea una mecánica estándar. Estas decisiones van a ser parte del juego base y no van a estar desbloqueadas para el árbol de misiones teutónico. Adicionalmente, el privilegio estatal de dar autonomía a los ortodoxos puede ser desbloqueado por las misiones tempranas de Polonia, Lituania y Venecia también. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene vamos a hablar de la OPM de Riga y unas reformas de gobierno que vamos a añadir al juego base. Joder, pues bastante guapo, tío. Bastante, bastante guapo, tío. Sí, señor. Me ha molado. Me parece un poco triste que la semana que viene vayamos a hablar solo de Riga, que me parece un poco meme. Me mola, obviamente, que Riga vaya a tener su propio contenido. Está genial eso. Me mola que Riga vaya a tener su propio contenido, pero es un poco XD. Realmente, ¿sabes?